Para todos los que buscan un amor perdido Te lo dice Raúl Pastor y el Cuarteto Internacional En el día y en la noche, en mi llanto y mi alegría Me haces falta tú, amada mía Te busqué por todas partes, pero todo es en vano Ay Dios mío, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? En el día y en la noche, en mi llanto y mi alegría Me haces falta tú, amada mía Te busqué por todas partes, pero todo es en vano Ay Dios mío, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Y sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que tomamos mucho cariño para Cusco, Pulo y Quillaganda, Perú Y para toda la hermana República de Ocidia y con mucho sabor Entre flores yo la vi a la hermosa serranita Muy contenta y tan feliz al lado de su querer Pero un día la dejó y solita se quedó Hoy su vida ya cambió, ahora llora por su amor Pero un día la dejó y solita se quedó Hoy su vida ya cambió, ahora llora por su amor Serranita, no llores tanto, olvida aquel amor Serranita, no llores tanto, olvida aquel amor Entre flores yo la vi a la hermosa serranita Muy contenta y tan feliz al lado de su querer Pero un día la dejó y solita se quedó Hoy su vida ya cambió, ahora llora por su amor Pero un día la dejó y solita se quedó Hoy su vida ya cambió, ahora llora por su amor Serranita, no llores tanto, olvida aquel amor Serranita, no llores tanto, olvida aquel amor Serránita, no llores tanto, olvida aquel amor Serránita, no llores tanto, olvida aquel amor Este es el nuevo estilo de Raúl Castor Y el cuartel internacional de Perú y con mucho sabor Todos los días le rezo a Dios Ya Santa Rosita, por mis pecados reza por mí Santa Limeñita, ya estoy cansado de estar aquí En esta prisión, por Dios te pido Reza por mí, Santa Limeñita De Gaby Castelo para Vicente Maciel en Santa Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien por favor, Santa Limeñita Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien por favor, Santa Limeñita Y esto va con mucho cariño Para todos mis hermanos Que se encuentran privados, que es mi verdad Y con mucho amor Todos los días le rezo a Dios Ya Santa Rosita, por mis pecados reza por mí Santa Limeñita Santa Limeñita Ya estoy cansado de estar aquí En esta prisión, por Dios te pido Reza por mí, Santa Limeñita Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien por favor, Santa Limeñita Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien por favor, Santa Limeñita Sácame de aquí, Santa Rosita Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien por favor, Santa Limeñita Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien por favor, Santa Limeñita Prometo portarme bien por favor, Santa Limeñita Ay, 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 ay Y esto va por mucho cariño para Katy de Bustamante Rico sabor Y con el sabor de tu internacional Quiereme cariñito, quiereme por favor Por esas cosas lindas que al recordarlas me hacen llorar Son cositas del alma que algún día tal vez sentirás Y si tú ya no quieres, lejos yo partiré A tierras muy lejanas donde nadie me haga recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida Quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito Quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida Quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme por favor Quiereme cariñito, quiereme por favor Por esas cosas lindas que al recordarlas me hacen llorar Son cositas del alma que algún día tal vez sentirás Y si tú ya no quieres, lejos yo partiré A tierras muy lejanas donde nadie me haga recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida Quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida Quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiero ser dueño de tu amor Y esto va para ti, con mucho amor Te encontré, cuculí, en un jardín, casi sin vida Irritando, abandonada, te ayudé para vivir Y te brindé todo mi amor, y te marchaste, cuculí Por curar tus heridas, cuculí Te perdí entre la luz de tu bandada Y al volar, olvidaste Los trinos, de tu amado Mucho te quise, cuculí Más que a mi propia vida Y hoy que te fuiste, prefiero morir Después de mi, morirás Cuculí Te ayudé para vivir Te entregué todo mi amor Y ahora me digas ¿Por qué? Por curar tus heridas, cuculí Por curar tus heridas, cuculí Cuculí Y al volar, olvidaste Y al volar, olvidaste Los trinos, de tu amado Mucho te quise, cuculí Más que a mi propia vida Y hoy que te fuiste, prefiero morir Después de mi, morirás Cuculí 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 Voy a hacer palomitas de papel Y en sus alas escribiré paz por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas de papel Y con el viento volarás Y en tu canto entonarás No más guerras, no más llantos No hay rochima ni nagasaki Palomitas de papel Vuelen por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas de papel Voy a hacer palomitas de papel Y en sus alas escribiré paz por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas de papel Y con el viento volarás Y en tu canto entonarás No más guerras, no más llantos No hay rochima ni nagasaki Palomitas de papel Vuelen por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas de papel Palomitas, 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 palomitas de papel Y este es para ti, coño muchachita, y con el cuartete internacional de Perú ¡Eso, eso! Muchachita, quieres tú, quieres cantarme, pero no me engañas, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero tan solo por tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 La bailar y bailar con mucho sabor Muchachita quieres tú, quieres cantarme Pero no me engañas no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo por tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Triste ha quedado mi vida, desde tu abandono ¿A dónde iré? Anda Que triste queda el hombre cuando se le engaña Así ha quedado mi vida, triste y sin cariño ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Sin saber mi destino Como el agua del río, siempre está en su cauce Así mi vida se siente, desde tu abandono ¿A dónde iré? Amor, claro, amorcito al... ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Triste y sin cariño ¿A dónde iré, amorcito mío? ¿Por dónde iré, sin saber mi destino? Como el agua del río, siempre está en su cauce Así mi vida se siente, desde tu abandono ¿A dónde iré, amorcito mío? ¿Por dónde iré, sin saber mi destino? ¡Eso es eso! ¿A dónde iré, amorcito mío? ¿Por dónde iré, sin saber mi destino? Chalalalalala irá, chalalalalala irá Chalalalalala irá, chalalalalala irá ¿A dónde iré, amorcito mío? ¿Por dónde iré, sin saber mi destino? Con mucho sentimiento, peruano ¡Vamos! Chalalalalala irá, chalalalalala irá, chalalalalala irá y sol Niña, niña, mentirosa, tú me engañas Mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa Niña, niña, mentirosa, tú me engañas Mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa Así como una rosa, pequeña orgullosa, lastima mi corazón Tu amor parece otra cosa, niña mentirosa, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir Niña, niña mentirosa, tú me engañas, mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa Niña, niña mentirosa, tú me engañas, mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa Oye niña, mentirosa, rico sabor Niña, niña mentirosa, tú me engañas, mentirosa Niña, niña mentirosa, niña, mentirosa, niña, niña, mentirosa, tú me engañas, mentirosa Niña, niña mentirosa, mentirosa Así como una rosa, pequeña orgullosa, lastima mi corazón Tu amor parece otra cosa, niña mentirosa, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir Niña, niña mentirosa, tú me engañas, mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa Niña, niña mentirosa, tú me engañas, mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa Niña, niña mentirosa, tú me engañas, mentirosa Niña, niña mentirosa, mentirosa Niña, niña, mentirosa es tu bebé Yo estoy para ti, oye, colegiala y con mucho sabor Las clases ya se acaban, tal vez nuestro amor se irá En la secundaria al salir de la escuela yo te supe amar Con mi cuadernito y tu cinturita, my love, eres tú En la secundaria al salir de la escuela yo te supe amar Con mi cuadernito y tu cinturita, my love, eres tú Las clases ya se acaban, tal vez nuestro amor se irá En la secundaria al salir de la escuela yo te supe amar Con mi cuadernito y tu cinturita, my love, eres tú En la secundaria al salir de la escuela yo te supe amar Con mi cuadernito y tu cinturita, my love, eres tú Feliz el momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia has dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz el momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia has dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Y con mucho y mucho sabor Las clases ya se acaban, tal vez nuestro amor se irá En la secundaria al salir de la escuela yo te supe amar Con mi cuadernito y tu cinturita, my love, eres tú En la secundaria al salir de la escuela yo te supe amar Con mi cuadernito y tu cinturita, my love, eres tú Feliz el momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia has dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz el momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia has dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz el momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia has dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz el momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar Academia has dado, muy solo he quedado, no te puedo olvidar Feliz el momento, ya se acaba el año, cinco años de estudiar